Bienvenidos, ¿cómo les va? Nueva edición, nuevo capítulo, nuevo episodio de CBA 3.0 de fin de semana largo. Hemos superado, tenemos un hamster instalado en nuestro celular que transmite vía facebook y como es fin de semana largo tenemos un par de ideas para ustedes, desde la inteligencia del hogar hasta un elemento que la verdad que me deja medio desconcertado. Ahora estoy más visible que el programa anterior. Está bastante más visible. Tengo menos aparatos encima del escritorio. Sí, era difícil adivinarte el viernes pasado. Bueno, imaginate si ahora tenés que adivinar mis pensamientos. Eso júreme que no es para masaje capilar. No es para masaje capilar y tampoco funciona para la rodilla. Me parecía que era demasiado grande. Pero sí, es justamente para la cabeza y lo que tiene es que funciona como lector de ondas cerebrales. ¿Eso permite saber qué está pensando usted? Totalmente. O al menos no lo va a definir, pero sí permite que con mis pensamientos desarrollar algunas actividades. Yo los invito a que se queden para que descubran qué es el Emotive Epoch. Emotive Epoch. Entonces ustedes se quedan y tenemos invitados de lujo que nos van a definir de qué se trata y en qué se está implementando esto. Con semejante dispositivo lo que nos queda luego es jugar también un rato. La idea, hablando del fin de semana largo, el fin de semana está largo en este caso, muchas horas de nuestro día podemos pasarlas jugando con nuestro teléfono celular o la tablet. En este caso vamos a conocer una aplicación que es Furor ya hace un tiempo, pero que es similar a preguntados, al autor a preguntados para jugar con las palabras. Se llama Stop y la vamos a descargar y vamos a practicar con ella. ¿Vamos a jugar en vivo? Vamos a jugar en vivo. Vamos a necesitar quienes nos desafíen, seguro. Y ya que hablamos de fin de semana largo y de las posibilidades de cosas para hacer en casa, ¿quién no tiene aún hoy pendientes tareas domésticas? Bueno, hay un concepto clave, es la domótica y tiene que ver con internet de las cosas, pero sobre todo con la posibilidad de dotar de inteligencia aquellos electrodomésticos o aquellos aparatos con los cuales interactuamos a diario. Vamos a ver qué dicen los que saben. Una casa inteligente básicamente lo que hace es integrar todos los elementos de uso cotidianos que nosotros tenemos bajo la inteligencia y el control electrónico con el fin de aumentar en nuestra vivienda los niveles de confort, seguridad, ahorro energético y comunicaciones. Todo esto se puede realizar de forma automática, digamos que se realice por un horario, por una programación particular de cada individuo, de la forma de vida de cada individuo. Nosotros podemos de alguna manera los elementos que tenemos aquí atrás, por ejemplo, accionar cualquier luminaria y que se prenda. Yo puedo hacer que esto se prenda un poco más fuerte, que se prenda muy bajito en función de las situaciones en las que vamos a estar. Y de repente, con el solo hecho de irnos, salir de casa y presionar el botón me voy, nos dispare una escena que apague absolutamente todo. Entonces, cuando nos retiramos, nos aseguramos de que de alguna manera todo lo que es elemento que pueda tener un consumo innecesario, esté apagado cuando nos retiramos. Nos permite incursionar en la seguridad. Podemos decir, hoy yo no voy a mi casa temprano, agarro el teléfono, simulación de presencia, lo activo, lo guardo y la casa sola va a simular presencia. O sea, me prenderá la luz del baño 10 minutos, la apaga, levanta las cortinas en el living. Para el merodeo, la casa está habitada. La casa se comunica ante determinados eventos. Entonces, la seguridad abarca un poquito más inundación, incendio, jugas de gas, lo que uno le quiere ir incorporando a la vivienda. Todo lo podemos controlar con cualquier dispositivo móvil y desde cualquier lugar del mundo, tengamos conectividad. La domótica es la evolución natural de la electricidad en la construcción. Todas las construcciones tienden hacia eso. Si ustedes nos están siguiendo vía streaming, a través de Facebook, sepan que tenemos un inconveniente con el celular. Ha sido cooptado por un hámster que, fiel a su costumbre, corre hacia algún precipicio y se arroja. No se asusten. Estamos bien, la transmisión continúa. Mientras tanto, nosotros pudimos analizar o ver de qué va esta idea de domótica. Algo habíamos visto el año pasado, ¿se acuerdan? Con Weeby, el ante el año pasado. El primer año, en el 2013. Sí, tenés razón. 2013 ya. ¿Cómo ha ido evolucionando esta idea que no solamente permite ya la interacción instantánea con el elemento, sino que te permite programar el funcionamiento de luminarias, ventanas, etcétera, con una función de seguridad también? Tiene varias betas el uso de la domótica en tu vivienda y pensándolo también para extrapolarlo a toda la ciudad. Que sea una ciudad inteligente, empezando por nuestra propia vivienda. Tanto en el uso energético, a la hora del ahorro energético, a la hora de modificar nuestras costumbres, podemos aprovechar esta tecnología para el ahorro energético. Y como bien decía, Lucho, también para las cuestiones de seguridad. Por ejemplo, en PHI domótica nos explicaba Iván el caso de simular que hay gente cuando nosotros nos vamos de vacaciones, por ejemplo. Vos podés configurar que se prendan y apagan las luces en un momento del baño, luego de la cocina, en cualquier lugar de tu casa. Entonces va generando la sensación de que hay alguien ahí. Con vos, el año pasado hablamos mucho de lo que es ciudades inteligentes y cómo este concepto ha ido evolucionando hasta incorporar también cada vez más actividades fuera de nuestra casa. Exactamente. Esta es una segunda actividad que también viene de la mano del gobierno de la provincia de Córdoba. Porque la primera es donde estuvimos y también mostramos parte de este avance. se llamaba Ciudades Inteligentes. Y esta ya es la feria expotrónica, donde están presentes un montón de desarrollos que se fabrican y se hacen cosas en Córdoba que tienen que ver con esto, digamos, con la posibilidad de implicar la tecnología, no solamente en la casa, sino también en todas las ciudades. Un ejemplo válido que nos daba también Iván en ese momento es decir, bueno, por ejemplo, tengo una familia con cuatro hijos y a dos de ellos, cuando salimos todos, se les va a ocurre prender el ventilador, las luces, dejar el videojuego encendido. Bueno, vos tenés una posibilidad, si tenés todo sincronizado, de decir una escena, por ejemplo, irme de casa. Y cuando aplicás en esa escena de irme de casa, vos tenés configurado qué cosas querés que queden encendidas y qué cosas querés que directamente se apaguen. Recordemos que, Chico, perdoná que te interrumpa, en la expotrónica, organizada por el gobierno de la provincia y la cámara empresarial de informática. Por si no se nota, estuvimos en la expotrónica. Tuvimos en la expotrónica, pasaron más de 6.000 personas con entrada gratuita, que nos permitió conocer todos los desarrollos que hay en esta ciudad y también en la provincia. Y ahí justo lo que veíamos en la nota tiene que ver con un showroom, ya lo adelantábamos en otro programa. Existe en Córdoba un lugar en donde nosotros podemos ir a ver cómo funciona todo esto. Si no se nos ocurre de qué se trata, si queremos experimentar, podemos ir a ver cómo funciona esto y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos. Lo que sí nos decían recién también en la nota y lo que nos decían en expotrónica es a todo o nada. No es que voy a poner alarma y este sensor y aquella luz de afuera y nada más. O todo o nada, porque si no, no tiene sentido esto del ahorro energético. Claro, porque ahorro energético, por ahí el término de moda, ahora con los monstruosos aumentos que han tenido los tarifas de los servicios públicos, pero más allá de eso me parece también la idea de ir restringiendo la complejidad. Si vos decís a todo o nada suena muy interesante, pero en definitiva dotarnos de familiaridad, pensar que este concepto de la inteligencia de las cosas, nuestra casa inteligente, arranca con una lámpara, arranca con acciones mucho más sencillas. Por ahí el concepto es mucho más abarcativo lo que finalmente sucede. Y después lo que nos pasa a muchos, en mi caso, es que uno piensa que esto es de película, que lo ve en los grandes países desarrollados y acá en Córdoba no existe. Y lo que nos contaba Iván es que aquí en Córdoba hay muchas viviendas y por ejemplo en barrios cerrados y en barrios no cerrados, pero también aquí en Córdoba, ya tienen instaladas las familias en su casa la domótica. Y como bien decís, empezando por una cuestión de ahorro energético y de la luz, pero también para otras utilidades también. Y tiene que ver también con, por ejemplo, en Esfotrónica había lugares, había stands donde mostraban la iluminación LED. Ahí empieza de a poco de algo muy preciso y muy sintético, digamos, en nuestra casa donde podemos empezar a modificarlo. Y eso también es lo que la ciudad empieza a hacer. ¿Se acuerdan que cuando asumió el intendente Ramón Mestre empezó a cambiar las luces de los semáforos por luces LED? Algunas de las posibilidades que nos da...